Música Soy Roxana Sánchez, la directora de la Escuela Municipal Anafrán y quiero invitarlos a todos y a todas a ser parte y conocer nuestra comunidad educativa cuyos sellos promueven la inclusión, la singularidad y la calidad de los aprendizajes. Es por esto que contamos con un programa de integración que atiende estudiantes de primero a octavo año básico y además durante dos periodos secundivos hemos logrado la excelencia académica que otorga el Ministerio de Educación, reconocimiento al trabajo que realiza nuestra institución en pro de una educación de calidad para todos los niños y niñas de la Comuna de Quiricura. Soy Carolina Martínez, jefa técnica de este establecimiento. Trabajamos de manera colaborativa para enfrentar los desafíos pedagógicos, desarrollando en nuestros estudiantes competencias cognitivas, sociales y afectivas acordes a las exigencias del siglo XXI. Mi nombre es Miguel Ignacio Fernández, soy el coordinador del programa de integración escolar. Este programa busca atender la diversidad de los aprendizajes de los estudiantes de pre-kínder a octavo año básico. Para ello contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados. Entre ellos se encuentran psicólogos, fonaudiólogos, psicopedagogos y profesores diferenciales que realizan intervenciones tanto en la sala de clases como en aulas de recursos a quienes lo necesitan. Hola, soy Luisa Díaz, inspectora general de la institución. Contamos con espacios educativos que motivan a nuestros estudiantes a aprender como nuestra biblioteca. A mí me gusta ir al colegio porque me gusta jugar con mis compañeros, porque los profesores son muy buenos, además el ambiente es grato. Por eso te invito a mi escuela, te espero en el Anafranc. Hola, soy Malya, soy apoderada de la escuela Anafranc y quiero invitarlo a ser parte de esta comunidad para que en conjunto con su cuerpo directivo, profesores y para docentes, les demos las mejores herramientas a nuestros niños y niñas en su proceso educativo. Esperamos a todos los niños y niñas a participar de nuestra escuela Anafranc. Los esperamos con los brazos abiertos. ¡Gracias!